¿Qué chau amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de el podcast El Gemelo Malo, episodio número 30 y por fin regresamos a el día martes, volver a estar haciendo el podcast y vamos a darle porque va a ser un podcast cortito unos 20 a 30 minutos y vamos a platicarles qué fue lo que pasó este fin de semana, este fin de semana pues fue un fin de semana, una semana no con muchas novedades, solamente que el fin de semana, el sábado salimos de fiesta a un antro aquí en Tijuana, que la verdad la primera vez que íbamos donde estaba el cabali pero ahora se llama Patch y pues es el cumpleaños de uno de nuestros mejores amigos, de mi hermano y mío y la verdad pues nunca faltamos a sus cumpleaños, siempre vamos, siempre estamos con él y pues siempre pues para pasar un rato agradable y pues se invitó solamente a unos cuantas amistades más cercanas porque pues es un antro, recientemente se está llenando y pues las reservaciones están un poquito complicadas pero pues nosotros teníamos, especialmente yo tenía rato que no iba a algún antro entonces básicamente lo que pues cuando llegamos pues mi hermano dice no pues me voy con tenis, no pues Simón vete con tenis, yo creo que pues ya ahorita la moda en todos los antros es de que puedes entrar con tenis y no te la hacen de tos entonces ya llegamos y yo le digo a mi hermano pues ya se empezó a hacer la fila pero alcanzó a ver unos letreros que decían no gorra, no tenis y no pants pero el letrero de donde, la parte donde decía no tenis tenía un sharpie ahí cruzado una tacha de un sharpie y pues ¿por qué? porque no le pueden ganar a las nuevas generaciones ahora que recientemente pues está muy de moda el utilizar tenis con a lo mejor una camisita de vestir, pues un pantalón ahí bien arregladito te puedes ver bien con los tenis y una camisa de vestir que no es nuevo, hace mucho tiempo también se acostumbraba que los tenis y el saquito un pantaloncito ahí bien, una camisa de vestir entonces no es nada nuevo, no es nada del otro mundo pero pues ya este etiqueta de un antro súper formal ya no existe y en mis tiempos cuando yo empecé a salir de antro era algo que te ibas a los antros formal pantalón de vestir, cinturón negro, zapatos bien boleaditos, camisa de vestir no, 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 era irte bien pero pues ahora pues ya uno se va más cómodo a los antros básicamente y pues ya llegamos y estamos ahí cotorreando pues fueron varios amigos que frecuentamos por ahí unos amigos que un amigo que se acaba de comprometer pues que muy pronto se va a casar otro también muy buen amigo que también está casado y nos acaba de confirmar de que su esposa pues está embarazada entonces pronto tendrá un hijo y pues ahí estamos, ahí estamos en este antro que se llama Bash la verdad que es sorprendido porque está muy chingón yo me acordaba mucho de este antro cuando era Dubai VIP y era un antro pues más o menos grandecillo con buen espacio el cual siempre se llenaba y se armaba buen ambiente nada más que ahora fíjense que creo que lo remodelaron muy bien le pusieron ahora sí que luces y todo esto acomodado como si fuera tipo antro americano antro de Estados Unidos, pantallas grandes entonces sí estaba la verdad muy bien como si hice muy bien acomodado en cuanto a mesas en cuanto a pantallas, luces por ahí pues obviamente a las 12 se avientan un show de luces sincronizadas con música y aquí es música electrónica entonces yo andaba fascinado porque pues estaba muy padre todo esto lo que se coordina para hacer un show de luces con las pantallas tenían algo muy curioso, unas como bolitas como de luces que bajaban y subían así como tipo, como les dice, como ese este palo que antes jugabas y que le pegabas a la pelota y que empezaba a girar como de esas pero tenía varias y pues las bajaban, las subían entonces se veía la verdad bastante padre en cuanto a precios, la verdad no se me hizo mal obviamente estamos en la parte de hasta enfrente porque pues a mi amigo sí le gusta estar y se pidió la verdad algo para mi persona algo exagerado, pues tres botellas de Black Label y una de Don Julio, una de tequila pero pues ahí ya se habían puesto para pagar a nosotros no nos dejó pagar nuestro amigo porque pues nos quiere mucho pero no nos dejó pagar entonces pues bueno ya luego ahí se lo vamos a reponer con algo pero los precios no estaban bastante caros por ejemplo la de Black Label estaba en unos 2.200, 2.400 por ejemplo si no te querías ir a ese rango yo creo que si podías como que pedirte por lo menos una Red Label en unos 1.200, 1.400 las botellas más baratas obviamente ese tipo de botellas no te da como que ese acceso de que hay ves que tienes que comprar tantas botellas para las mesas de hasta abajo porque pues siempre ha existido esa demanda y esa de que quieren me está aquí enfrente necesitan gastar tanto o tantas botellas entonces pero si haces reservación con tiempo yo creo que si te pues ahí entre unas 5 personas pues no estaría mal una una botella de Red Label por ejemplo entre unas 4 o 5 personas cada quien pone 500 pesos y y con eso tienen para para casi toda la noche o unas 2 botellas ¿no? por si son un poquito más de 5 personas y pues ya ahí estuvimos este pues agarrando pura platicando este echando el cotorreo y pues ya todos terminamos super 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 mal pues no mal pero pues ya entonaditos ya borrachitos acá y pues porque era el shot de tequila las botellas de whisky luego los shots que regalaban por el cumpleañero y todo ese detalle y así y luego había unos de al lado que no se terminaron una botella grandísima de gran malo o sea muy grande yo creo que especial para shots la dejaron yo creo que a 3 cuartos de la botella y pues ya un amigo apalabró al ahí al mesero de que hey que onda compa te mocho una feriecilla y déjame la botella pues o sea para que no ni modo que van a hacer con la botella no ni modo que la tiren o que rollo y ya y también la dejaron y pues shots de gran malo también ya para las altas horas de la madrugada la verdad no veía la hora porque se me fue el tiempo súper rápido la verdad me la estaba pasando muy bien el tipo de música pues muy variado y ya eran que les gusta como las 4 de la mañana más o menos para eso ya habíamos ya se habían puesto a platicar varios de los amigos de mi amigo con una mesa con una mesa que estaba un escalón arriba una parte de arriba de nosotros entonces mi hermano también por ahí ya andaba cotorrendo con este con unos muchachos de ahí de la mesa y había otros muchachos y todo y ya ya luego yo ya me me acerqué ya se habían ya se habían llegado a mi amigo con como se dice como como bulto prácticamente y ya nos acercamos y que onda y ahí estuvimos cotorreando un ratito ya se empezaron a ir todos los los demás este amigos de la mesa con la que originalmente este veníamos y y pues estamos ahí el detalle ahora viene una parte divertida estamos ahí y ahorita van a entender por qué estamos ahí y pues ya pues estamos platicando y había unos muchachos y todo pero había una había un gay había un este pues un hombre gay pero de esas de las de a ver si no me fundan de esas de que y bueno yo divido a los gays en tres como se dice en tres formas ¿no? el el gay que se ve así como hombre normal pero pues es gay el gay que se ve como pues afeminado o así como que trata de verse más como un aspecto de de mujer o que más cuidadito así y el otro gay que es el gay escandaloso o por ahí una amiga me estaba diciendo el gay que es jota que es jota de esos de los que gritan que no hace que no hace jota así como que con esa voz chillona y así entonces el gay jota así le pusimos pero entonces este pues era de esos y pues la verdad también ni fu ni fa y en una de esas pues estamos cotorreando pues ahí no que pues obviamente siempre el tema de conversación cuando nos conocen a mi hermano y a mí es que son gemelos que que padre que quien es el malo que quien es o que el otro y da ta 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 y pues de ahí ya está la conversación ya te haces como se dice como que compite y pues ahí estuve platicando un ratito con el con el gay con otras personas que estaban ahí en la bolita de repente pues ahí estábamos bailando todos y que de repente pues si el gay se acercaba tanto como mi hermano como 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 a mí pero pues nosotros era como que o sea no 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 es como que uy uy no manches entonces para nosotros era no o sea como que normal el estar conviviendo con él no que que de cierta manera pues no lo conocíamos entonces lo tratamos como un amigo más una persona una persona más y ya y pues ya pues salimos y ya estamos ahí pues ya cada quien para pedir su Uber y pues este este nos están ah que váyanse con los otros vamos a ir a era él y otros dos muchachos no que vamos a ir al hotel porque creo que son de los de los ángeles y nosotros no ya son las 10 de la mañana ya la verdad ya teníamos bastante sueño no pues nosotros ya la verdad nos vamos ya no queremos saber nada ya nos vamos ya tenemos sueño luego mi hermano tenía que abrir temprano el local y así no no que vengan sí que no sé qué y que no sé cuánto de nada pues que no ya no pues mucho gusto que no sé qué pues un un placer conocerlos pues la verdad que estuvo chido el cotorreo y todo eso no y ahí quedó eso fue ya pues el domingo de sábado a domingo el domingo en la mañana no hoy martes me doy cuenta que alguien me mandó un mensaje por instagram este justamente ayer lunes en la noche y ya veo y hey qué onda cómo estás te acuerdas de mí soy la buchona así le dicen al gay la buchona así le decían las amigas le decían a él la buchona y yo como que ay qué onda buchona cómo estás y que no sé qué y qué onda cómo y me dice cómo qué onda cómo te fue con la con la cruda no pues bien este bien mal no pues me dolía la cabeza y todo y desvelado con sueño etcétera no entonces la cruda normal no que no estuvo tan intensa de hecho este porque si me si la supe cómo se dice como que distribuir la tomadera para no andar tan mal entonces ya y luego me dice oye este me pone así por mensaje me pone oye te acuerdas que me bailaste así que no sé qué y yo así como cabrón que te bailé y que me bailaste así que me repegaste así que no sé qué y yo cabrón no te estás equivocando y tú quién eras tú eras el de la camisa azul o el de la camisa blanca Pedro llevaba camisa blanca yo llevaba camisa azul y así como que no pues camisa azul y me dice no sí que fuiste tú y que no sé qué y que acuérdate y le digo no 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 le dije platiqué contigo más de estar confundiendo porque platiqué contigo y todo pero yo nunca bailé contigo digo a lo mejor él está mal interpretando cuando estamos en bolita y todo eso y sí sentía que él se acercaba bastante ¿no? pero pues ya ya ven una de esas de cura de que están todos y que hacen el sándwich y todo eso y de repente pues en una de esas a lo mejor tocó este estar con con él ¿no? entonces pues yo no pues o sea ni al caso pero me estaba como que insistiendo mucho hasta me sentí como que un momento como que medio medio acosado así como que no que sí que te sentí que no sé que yo así como que tú a la madre qué pedo o sea se está poniendo muy intenso y ya le dije no pues la neta no fui la neta pues no fui yo ¿no? la verdad yo le dije la verdad yo me acordaría y pues no no me acuerdo o sea no 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 hice eso o sea platiqué contigo y todo y estuve ahí con la abuelita y así pero no aunque sí yo me acuerdo que no estaba tan mal obviamente estaba más borracho que yo estaba más borracho que yo y así y luego no es que acuérdate que yo te pregunté algo de un bikini o de un boxer y que no sé qué y que me contestaste es que te ponías bikini y que no sé qué y yo así como que super random la pregunta super y así y ya luego me quedé así como que no no te estás desconocando nunca me preguntaste le dije me preguntaste de otras cosas de gemelos y todo y así de dónde éramos y una conversación normal no no que sí pues bueno no yo estoy seguro y que no sé qué así me dijo y yo como que como que dije no le voy a empezar a quitar como que pues no hacerle caso para esto yo presentía que el vato yo creo pensó que éramos gay mi hermano y yo que por eso empezó a hacer esas preguntas o como que afirmaciones como que para calar para ver si le seguía la cura como diciendo ay de aquí soy de aquí si me responde pues como que está accediendo y pues ya este pues voy a confirmar que es gay ¿no? por ejemplo y así como que dije como que está medio pero le empecé a cortar así el como que la cura y le empecé a contestar así como que más seco y ya luego me dice ay ¿y qué onda? ¿qué andas haciendo? me pone y yo le digo no pues es que estoy en el trabajo ay ¿estás ocupado? y le digo ay sí pues estoy ocupado porque es inicio de mes y ya ¿no? y en eso pues digo mmm buena raro y y ya le comento esto a una amiga le digo oye ¿sabes qué amiga? pasó esto 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 pero me están mandando así como que bien bien intenso y ya me dice ay no pues es que así son ellos así son ellos cuando salen el día siguiente o en dos días mandan mensaje y cuando no saben si un hombre es gay o no hacen como propuestas muy muy directas o sea como de que hey ¿qué onda? como tratando de de afirmar oye ¿te gusta este tipo de cosas? ah pues simón si 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 como que lo afirmas es como que ay ya van sabiendo qué tipo de de si eres gay o no o no y me dice ajá es normal de seguro pensaron que eras que eras gay ¿no? tu o tu hermano y yo digo le digo fíjate que no se me hace raro porque es como la tercera o cuarta vez que salimos a cumpleaños o con este amigo que es muy amigo de nosotros pero él tiene muchísimos amigos gay muchos 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 amigos gay o amigos bis y así entonces de repente a veces cuando salimos pues salimos como que el grupito es de hombres y mujeres pero somos de quedarnos hasta las seis de la mañana y por lo general siempre en el grupito cuando termina el grupito somos puros hombres los que quedamos entonces de esos hombres que termina quedando un grupo de cuatro o cinco hombres dos, tres de ellos los ves y dices ah pues si son gays ¿no? entonces yo creo que al vernos con ellos y estar conviviendo y todos como pues como amigos como normalmente pues tratas a un amigo pues piensen que también nosotros somos gays entonces de ahí este yo creo que por eso pensaron que nos vieron en la mesa al principio pues éramos pues estaban nuestros este nuestros amigos nuestras amigas pero se fueron lleno y al final quedaron los más amigos más cercanos quedamos nosotros mi hermano y yo y pues de repente ya había dos que ya andaban así como que medio tochis con otros weyes que se encontraron por ahí entonces pues ya si parecía una mesa de 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 gays entonces yo creo que a lo mejor por eso se confundió y por eso empezó nos empezó a preguntar pero lo que se me hace muy muy creado desde la forma en que preguntas o como que muy directo muy directo así como que ay este y no lo quiero mencionar porque está un poquito como que como que explícito pero sí me quedé sorprendido y me quedé así como que como que ay cabrón este pero chistoso o sea choco aventura de la semana no ¡Suscríbete al canal!